Ya, aquí estamos nuevamente weón, como no nos puse los juguitos, recuérdase, hola, ¿cómo están? Lo que les traigo ahora es esto Uno de los juguitos más bacanes que hay Admitimos que esta weón ya sí estaba medio malo, ¿cachai? No era tan bacán el juego Pero ahora esperamos que esté muy muy bueno Porque con la última actualización que sacaron weón Y el nuevo personaje que se parece al paladín del diablo 2 El juego weón se puso muy bueno Más todavía con esa cuestión de que aumentaron 50% de experiencia durante este tiempo y todo eso weón Entonces lo vamos a abrir con una super cuchara 2.0 Y vamos a cachar que hay dentro de esta super caja weón Bueno, esta weón típico de Blizzard que trae esto Ultimate Rapper Soul of Experience Ahí está, esta weón es la típica cajita que es O sea, la publicidad que viene atrás Vamos a ver qué más viene acá esto Hay que admirirlo weón, la caja está a la raja weón Cacha la caja Está espectacular weón, que más Por el lado Y por atrás Bueno Hay que explicar algo Estamos a 25 O sea, justo el día que podemos canjear la ala Ya mañana estamos cagados Y de regalo también nos trae un perrito Como un perro que se llama Un perro espectral Ya, que son como los regalos A otra cosa que hay que decir Que viene de regalo un mousepad De Rapper of Soul Viene el libro de arte Puta, viene una cuestión Juego para PC y para Windows O sea, para Mac y para Windows El behind the sign Y la música Y unos regalos que son unos Avatar para el, como se llama Para el Starcraft 2 Que serían esos que están ahí Más un mono que te regalan De acompañante en el World of Warcraft Los que juegan en World of Warcraft van a cachar Abramos la cajita A ver que hay Oh, buena El hermano de ¿Cómo se llama? De Tirael Maltael parece que Bueno, es la muerte Que está representado con la muerte Por allá entra una cuestión Que es para encajar Los super jueguitos O sea, los super manuales Que vienen dentro Y aquí viene todo Ya, que es lo primero El libro de arte Uh, bacán Bacán libro de arte Nadie puede detener a la muerte Interesante Y por detrás Otro Diablo Ya bacán Esto El, como se llama El mousepad De Diablo Reprof Soul Este es el Diablo 3 Reprof Soul Aquí está el juego Con su respectiva clave Que viene dentro Así que Se puede ver por detrás Más demonios Creo que Sí, son unos cuernos Nomás Unos cuernos Tienen muchos por ahí Eh, ¿qué más? Claes de Invitaciones para esta cuestión Del Hearthstone Eh, invitaciones para jugar Al Diablo Invitaciones para jugar Starcraft 2 gratuitamente Por algún tiempo Y, ¿qué más? Invitaciones a jugar A World of Warcraft Supongo que ya vieron las claves Más, lo mismo Es agua total Totales of Free Pass Nadie los quiere Reprof Soul Collection Edition Aquí viene Toda la música Muy bonito Se preocuparon De ahí lo vamos a abrir Y, ¿qué más viene? El Behind the Sign Todo totalmente negro Todo, weón Estilo muerte ¿Sí? Vale la pena, weón Para los que somos coleccionistas Desde hace muchos años De Diablo De la secuela Diablo En todo caso Está buena la caja Entonces ¿Qué vamos a revisar primero? Miremos el El libro de arte, weón Que achemos Qué guay hay dentro No nos va a tener que hacer Cagar rápidamente, weón Para qué Super unboxing, weón De Diablo 3, weón Rapper of Soul Y a ver qué hay Está la raja ¿Qué quieren que les diga, weón? Está como Termolaminado No sé cómo se dice Termolaminado con cuño Una wea así Ya lo abrimos A ver qué hay dentro La típica wea De cuando éramos chicos Tiene la hora nuevo Ya, una wea así El arte de Diablo Aquí viene Aquí viene la ¿Cómo se llama más? Mono, weón El famoso Guerrero El nuevo guerrero El paladín Bueno, no es un paladín Este, bueno, es otro mono No me acuerdo el nombre Ya Arte Arte El dibujante Se llama Victor Lee Ya Como una Valkiria Puta que son ricas las Valkirias Weón Ya Más mono Totalmente un paladín Ese, weón Guerrero de la luz Ya Y más arte Y más arte Y más mono Esto, bueno Esta wea sirve para los weones Que les gusta dibujar Y todo eso O para hacer mono en 3D Sirve alto Aquí viene más monito A ver si ahí se alcanza a ver Más mono Algunos mapas Ya Más personajes Más mono Dibujitos Oye, están buenas las armaduras Están bacanes Cachese, weón Ampo, weón Viene con un cañón en la mano Ya Y más Nuevo enemigo Están weón Están buenas esas Esto faltaba, weón Esta weón faltaba Que quieren como una Eran como unas torretas Que salían en Diablo 2 Con unos monos, weón Buenas Hay algo que se perdió En el Diablo 3, weón Que fue la Las botellas de maná, weón Esa weón la extraño Más mapas Mapas Están bonitos los mapas, weón Si quieren que les diga Más enemigos Eso parece que Cachen, weón Esta es la mamá de De Adria, weón La bruja Sorry, me equivoqué La mamá de Lea Ahí está la bruja Y ahora le salieron como alas O como una araña Se convierte en un demonio En este episodio Ya, ahí está el cielo Cachen, se convierte como en el infierno Parece que va a estar buena esta historia Hay que admitirlo Va a estar entretenida ¿Qué más? Eso Eso Más dibujo Más dibujito Armas Todas las armas que hay Cachen esas armas Bacanes Hay casco Nuevo Escudo No, hasta la raja Estoy cachando que se puede ocupar El estilo del Hammerding O Hammering Una wea así Hammering creo que era Que Se ocupaba en el Diablo 2 Y ahora también se va a poder hacer En este En esta expansión Cachen, weón Está buena la wea No hay comparación Jugar Diablo 3 weón En internet Que en una consola Bueno Aquí hay más fotos Más mapas Planos Para los que quieran Comprarse esta wea Aquí salen como ya Renderizadas Algunas cuestiones Dibujo en blanco y negro Aquí muestran Partes de la Cinemática Los monos Como se convierten en muertos Y toda esa wea Ya Ahí está Tirael Era negro Tirael Que cuático Bueno y aquí Bla 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 Y eso es todo Esa wea sería El librito Ya Esta cuestión El Collector Edition Del Behind Design Veamos que trae adentro Vamos a abrir toda la wea El toque Vacán Diablo Siempre me ha gustado Diablo Como que me decepcionó Al final La última wea Pero bueno Que hay en el Behind Design Ya viene esto Papelito con El índice Y los DVD Dos DVD Behind Design Esta wea El soundtrack También la vamos a abrir al tiro No quiero que esté cerrada Capaz que después me arrepiente Y diga ya la voy a vender Esta cuestión La cuenta y todo Con un mono En este momento 200 Casi 200 Estoy como 170 No es mucho La banda sonora Ahí está Está bonito Están cachado Y aquí está el famoso Game Vamos a abrir el game Y les voy a mostrar la clave A todo el mundo Para que los hueones La puedan La puedan canjear ¿Ya? Que paja Wea Debería poner un botón De avanzar Tanto papel Y tanta wea De protección Wea En fin y al cabo La wea termina Haciendo puro espacio En la casa Ya déjenme averiguar Porque Hay que mirar la clave Y ahí está la clave Y aquí está el video game Un puro DVD Ahí está el juego Y aquí está la cuestión Con la clavecilla Y todo el cuento Ya estaban cachando Que se le iba a regalar Bueno Y el mousepad Y eso es todo Lo que viene dentro Esta wea En el anterior Venía de regalo Algo como esto Que era más bacán Igual se preocuparon Este es un pendrive Que trae el Diablo 2 Y la expansión Ya Entonces Eso sería Diablo 3 Rap of Soul Para ustedes Unboxing Cortesía del jueguito Del recuerdo Para ustedes Que El canal Donde juego Juegos antiguos Pero Yo sigo jugando Estos jueguitos Que A mi me gustan Bueno Espero que les haya gustado Para que cacharan Lo que viene dentro Un abrazo Y que estén bien Chao